Vengo a oír a Dagoberto, un gran cantante, para que ustedes lo sepan, este es el número que miré en el mundo entero, el que va a cantar, ¡SASERIO! Eso no es solo quien tiene, vivas juventud, fresca y rosana la miel, adorosa el amor, joven es todo el que sea, capaz de soñar y de hacer, todo el que tenga el impiego, afán de vivir. Si el jardinero lo pinta, consejo y amor, siempre tendrá albaflor, el año en el hogar de ti. No me cabe ser, quien lo quiera ser, por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la ilusión, nunca dejará el final. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, Siempre tendrá albaflor, el año en el hogar de ti. No me cabe ser, quien lo quiera ser, por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la ilusión, nunca llegará el final.